Gracias por estar aquí. En primer lugar, me gustaría agradecer y dar la enhorabuena a Javier y a Juan por esta jornada, porque tremendo nivel el de las ponencias, el de los ponentes y el del auditorio, que es un auditorio también de categoría. Vamos a hablar de manera escueta, porque creo que lo interesante será también el debate, del mapa de los servicios de urgencias hospitaleros en España y el proyecto de investigación en el que estaremos metidos muchos de los que estamos aquí. Y Pascual, lo conocéis todos, es el jefe de urgencias del Hospital Reina Sofía de Murcia, el vicepresidente segundo de SEMES, entre otros muchos cargos y de todos es conocido. Hablará sobre todo de ese mapa que vamos a hacer. Hay algún proyecto que ya conocéis por la revista de emergencias, el SUCAT, una comparativa de la Comunidad de Madrid. Y creo que va a ser un buen ejercicio para desnudarnos todos y para ser un poco sinceros. A mí me gustaría, y seguro que Pascual nos lo va a pedir, que fuéramos sinceros en ese estudio, porque antes lo comentaba con él y a mí me ha pasado en alguna ocasión, entre los compañeros que tengo aquí,